Pues hola, hola mis chismetokers, ¿cómo están? Pues que nos fuimos al Pumpkin Patch allí de Wheatland, California. Pues me gustó y no me gustó porque en realidad es como un parque de diversión, es un theme park. Pero sí estaba bonito y luego aquí estaban dando raites en los tractores alrededor. Pero a la última no nos subimos porque te tienes que sentar arriba pero no hay bancas, es literalmente en el piso. Y no, pues no, y aquí está el trenecito que da vuelta aquí a la manzana. Y luego estas eran las únicas calabazas que tenían y no las podías escoger, eran nomás para tomar fotos. Eran calabazas gigantes, muy bonitas, pero no era lo que yo esperaba. Entonces aquí nos fuimos a este lugar que se llama El Camino de las Brujas. Mi esposo me trajo aquí porque él antes trabajaba aquí en el field y me cuenta que aquí hay muchos fantasmas. Entonces yo tengo un detector de fantasmas y fuimos y que creen que nos encontramos varios fantasmas. Pero los fantasmas tenían miedo porque en el detector decía que cuando los detectaba ellos corrían a esconderse. Entonces solamente pudimos ver un fantasma y cuando la vimos a la mujer ahí parada enfrente de nosotros nos fuimos en shock y pues al final de cuentas pues ni siquiera tomamos video ni nada. Pero hubiera estado padre para que la hubieran visto, se miraba clarita, así como ella era, con su vestuario de, se miraba como que era de años, muchos, pero muchos años atrás. Cuando existían los esclavos porque ella era africana, se miraba de color piel, este, oscura y su vestuario como usaban las esclavas. Y ya cuando acabamos de aquí que nos vamos al cocino a comer, miren mi esposo está en chinga comiéndose un steak con mashed potatoes y vegetales y gravy. Ay no estaba bien bueno y pues aquí ya acabamos y pues nos fuimos al casino y pues ya que a jugar un rato. Y eso fue nuestro fin de semana. ¡Gracias por ver el video!